Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Zona Royal Estamos con la actualización, diario de la tienda, la primera tienda de esta nueva temporada ¿Qué les ha parecido? Pongan su opinión en los comentarios Yo había dicho que iba a subir más videos, pero la verdad me desperté muy tarde Porque me acosté muy tarde preparando algunas cosas Y me desperté muy tarde y con un dolor de cabeza que no se imaginan Así que hoy no va a haber directo por lo mismo hasta mañana Así que lo que sí les quiero decir es que no te pierdas los videos y directos de aquí a mañana Porque a partir de mañana voy a estar poniendo una letra en cada video y directo Así que no te lo pierdas porque se va a formar una frase con esas letras Y quien sea el primero que forme esa frase, entonces se va a ganar un pase de batalla Pero para eso tienes que estar pendiente de los videos de la tienda Otros videos que subo en el canal y los directos que suba en el canal de directos Así que pendientes y ahora veamos lo que está en la tienda Mañana voy a subir un video, ya ahí Ida se hizo una miniatura bien guapa Entonces mañana vamos a subir el video explicando bien todo y la primera letra por cierto Tenemos por acá Terra, nueva skin, han cambiado varias cositas Quiero también dar una revisión de todo, estilo Alter Ego y con brillo activo Y este veamos ¿Cuál es la diferencia? Ah ya le vi, tiene unos pequeños, ya ya le vi Tiene unos pequeños destellos en el brazo, si miran cuando le quitamos ya no se ven esos destellos Está guapa, está guapa, parece Super Saiyan ahí con ese visor ¿Qué más tenemos por acá? La mochila está muy guapa por cierto Está muy muy guapa, se nota más el brillo, ese brillo con este color Si lo quitamos, miren ahí ya no se ve Ahí está, me gusta la mochila por cierto Está guapa la skin, se parece a una skin de la temporada 1 o 2 me parece, no me recuerdo muy bien Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos en vestidoras por 800 pavos Pero me gustan más estas que están por acá, primero tenemos a Tech por 1200 pavos También tiene eso del brillo y el brillo no activado Por acá tenemos la mochila, me gusta más la otra mochila, aunque la skin está guapa también Ese estilo de cabello es nuevo, sí, la cara es ya repetida de otra skin Pero el estilo de cabello es nuevo Por acá me gustan más estas, las dagas dentadas que las otras, están más guapas estas Bien, por acá tenemos a operaciones especiales oscuras Una skin que fue gratis para los amigos de Nintendo Switch Dino huesos oscuros Y tenemos a Rex oscuro A mí me gustó más el Rex Tenemos Kuku por 1500 pavos Con su estilo ahí, la cabezona Que no me gusta, esta skin nunca me gustaron La mochila sí me gusta, pero las skins en sí no me gustaron Recluta de reconocimiento por 800 pavos Estoy viendo, ahora sí me deja No me dejaba acercar Tenemos Comandante Tamborín por 500 pavos Tenemos Resplandor Amarillo por 300 pavos Está guapo la verdad Sencillo pero guapo Y para ser de 300 pavos está muy pero que muy bien Tacones Lejanos Mi baile favorito Mentira, es el baile más odiado en este canal Tenemos Deleite por 200 pavos Y por acá tenemos el pase de batalla normal por 950 pavos Y el lote de batalla por 2800 pavos Recuerda que con esto puedes apoyar también el canal Así que si quieres apoyarnos Pues puedes colocar el código 186 Al momento de comprar tu pase de batalla Y al comprarlo te llevas la skin de Deadpool gratis Te llevas, es una skin que viene ahí aparte Como skin oculta en el pase de batalla Así que al comprarlo te llevas la skin Yo todavía no lo he comprado Me faltan unos pavitos Ya vi que hay misión de pavos en salvar el mundo Así que voy a ir a hacer esa misión Y luego me voy a acostar un ratito Porque tengo que ir a trabajar en la noche Así que recuerda a partir de mañana Explico bien lo del pase de batalla gratis Ya Irwin no se ha comunicado por mí Irwin te ganaste el pase de batalla De la temporada anterior por comprar más Así que comunícame Comunícate por Instagram Para entregártelo ahí Y mañana subo el video explicando bien Y la primer letra para ganarse un pase de batalla Así que no va a ser una frase muy larga Y no va a ser muy complicada Pero solo el primero que me mande esa frase Entonces solo él se va a ganar ese pase de batalla Así que si te quieres ahorrar los 950 pavos Ya sabes Sigue al tío Damián De momento es todo Se despide usted su amigo Damián Será Hasta el próximo video Sigue al tío Damián 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 Sigue al tío Damián